Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Unos soldes de clase azul y vamos a pedir esto al club Porque elles solo quieren Todas las noches bellas Todas las noches bellas Quédame pegada en la pared DJ, sube a este reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quedo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Papi, yo te dudo, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera, jate Y ella dice Una sopa que yo sea azul Y vamos viviendo el club Porque ella solo queda Por la noche bella, que voy a quedo Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitaba, lile, desapáguenme Corre conmigo, no sé por tanto, como tenete Tú veías, dándome La bebé aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo, me voy con usted Levitaba, lile, desapáguenme Corre conmigo, no sé por tanto, como tenete Tú veías, dándome La bebé aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo, me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de pedreo Me gusta que me da incómodo Perdón, no te veía Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, pluma Una doble peg Toma, apoya Toma, tomo, 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 tomo Toma, 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 tomo, 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 tomo Vamos a arrancarlo con altura El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la sepultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que compara un trago Porque la tenías con sed Y desde acá qué rico se ve No sé de qué pero rompe el bajo otra vez Flores, azules y kilate Y si me tiras que me mate Flores, azules y kilate Y si me tiras que me mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Ajá Y de joven pa' la sepultura Coaltura Che papi La Rosalía Vamos, 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 vamos y esperarnos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Vengo seguido Pa' que quede 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 Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hebo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Quítale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, qué es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me ve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your boom boom girl Dale, 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 dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like your boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Harry Every way me got me, never left for a tolly Ya say that they me stole me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nationa You never know, say that they me stole me At the boom shop I take my never leave down flat And I want cardboard boxer You say that they me Yankee I go reachin' a hit top So calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, you know say that they me stole me I go blame I like your boom boom girl Take the man to see, say that they me stole me Stop a girl down the lane I love your boom boom girl Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Hey, pero no hay boda Titi Me pregunto si tengo muchas novias Hey, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda pa' un V.I.P. Un V.I.P. Hey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese, hey Que sonríen las que ya les metí Me gustan mucho las que ya les olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas pa' una mansión El día que me case te envío la invitación Muchacho, deja eso Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Hey, hey, muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Titi me preguntoوق, co, 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 co... Titi me pregunto oh, co, 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 co Titi me pregunto yo, co, 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 co Titi me pregunto go, co, 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 co Pero, ven acá, muchacho ¿Y para qué tú quieres tonta novia? Mela puede llevárla toda pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi. Vamos tiranos un selfie Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchachos quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, 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 no Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme, ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te voy puesta pa'l G, no para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras chimbas pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo que hicimos en ti Pa' la p***a Pero nunca pensé Que iba a ser un timonita Aham, Anitta, Anuma, Brasil, Colômbia Se quiser jogar, vem Mas tem que arrascar, vem Vai ser assim ou não Oh não, oh não, oh não, não Si quiser jogar, vem Mas tem que arrascar, vem Vai ser assim ou não Oh não, oh não, não E tu lo sabes que me gustas Dale, mueva el cuerpo suave Pa' mí Y así, yeah, yeah, yeah Báilame que quiero verte Boza conmigo en sexy No sé si volveré a verte Pero hoy voy a disfrutarte Y báilame que quiero verte Boza conmigo en sexy No sé si volveré a verte Pero hoy voy a disfrutarte Solo tú, tú, tú me enloqueces Y solo tú, 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 tú mereces Que te diga al oído Las cosas que me excitan Lo que el niño necesita, baby No me encosta, no me beija Só me olha, me deseja Quiero ver si você vai a aguantar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enlouqueço Pa' te palmar, que eu mereço Quero ver se você vai a aguantar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Só pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não Então segura pressão Muita pressão Muita pressão Minha intenção é sedução E só tu, 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 tu me enlouquece E só tu, 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 tu te mereces Cê tá querendo sim Mas pode ser ou não, ou não, ou não Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no Oh, no Se quiser jogar Vem, que quero tocarte E aqui mesmo dártelo No digas que no All right, all right Manita, Maluma Latino, Brasil On Juntos Los jovens Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una a los caras Coger una a los caras Guayar por toda la disco Guayar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro de bajo de la falda En saca, me lo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Vos dos novios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es con lo común en la cartera De la hija, el puto fue la primera Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse un casco Ella quiere amarrarse de un casco de Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir, voy a ir Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir Ay, hoy yo no llego a cantar en mi maíz Amor no mento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy, pésimo, tacho un barbie con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' la gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo' y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como megan Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendos No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche, chiche Hace tiempo le paga el switcher Más que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Uy, 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 Ey, no te quite, no te quite, no te quite Somos los bellas cosas El Romano Problemático, pero fantástico Ni nada típico en ti Tan exótico, un poco tóxico Por eso yo estoy aquí Ay, 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 ay Toda la noche yo pa' ti Ay, 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 ay Ven con papi, en el tiempo Déjame llevarte en mi supernova Dormen las poderes de un casano Cuando me tocaste en mi camión en loba Millón, millón, uno en un millón Déjame llevarte en mi supernova Dormen las poderes de un casano Cuando me tocaste en mi camión en loba Millón, millón, uno en un millón Dale Un millón, uno en millón Dale Un millón, uno en un millón Dale Un millón ¡Enegú disclaimer! Tan dramático, me tienes a tus pies, baby Soy un romántico, tan sarcástico Quiero hacerte feliz Ay, 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 ay Toda la noche yo pa' ti Ay, 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 ay A ver con papi A ver con papi Déjame llevarte mi supernova Tome las poderes de un casano Cuando me tocaste me cambió en loba Millón, millón, uno en un millón Dale, bate mi supernova Tome las poderes de un casano Cuando me tocaste me cambió en loba Millón, millón, uno en un millón Dale Millón, uno en un millón Dale Millón, uno en un millón Dale No hay otro como yo te he abierto Mantenga el paso con el humano No hay otro como tú Y no quiero perderte Yo quiero perderme contigo Bésame mucho y te lo juro Que no voy a mirar a nadie más Me caes muy bien Tú uno en un millón Millón Millón, millón Millón, millón Millón, millón Dale 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 Cuando estas bien te alejas de mi Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y veo con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy una soquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh ,eh 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 Nadie 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 Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje ты, puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh ,eh, eh. OHH Nadie, eh 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 Nadie eh 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 Nadie, eh 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 Right to right, baby Shakira Maluma Uh-huh Pretty boy You my baby Luba Yeah Uh-huh Colombia You feel me? Pretty boy La baby me envió una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que a mí volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escapes y me llames, baby Te puse en mi contra, estás celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Mami y tú y yo somos freaky, otra cosa Él no te lo mete con uvete en mi esposa Tu punto débil es, yo lo conozco Te lo amo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, estás más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que a mí volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No, porque yo sé que tú paraste a amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Baby, me envió una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Me dice que estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Mambo King Mambo King Mambo King Team Music, ahí te ve Mera dime Luyan Oh 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 Mera dime Neneto Oh 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 Mera dime Vivian Oblea Mujer Se van globales Cuando me dedican canciones Ya van por dos ya globales Pero tú tienes que decidirte Real G o Flow Maluma Pasó cabrones Caliente amor Veo tu cuerpo aquí, qué calor Cuando la noche empieza Solo tú y yo en la fiesta Oye, escúchame papi, ven aquí Rápido, rápido, déjame mostrarte esta canción Hola, bechita loca Es tu nombre y licorca Oh yeah Oh yeah Yo la conozco de Ibiza Y bebimos margaritas Oh yeah Oh yeah Una más, por favor Una más, por favor Yo siento tu sabor Ay, dámelo, dámelo, dámelo Dame la hora, mi amor Cuando tú no estás aquí siento dolor Oye, escúchame papi, ven aquí Rápido, rápido, déjame mostrarte esta canción Hola, bechita loca Es tu nombre y licorca Oye Cat Oye Cat Yo la conozco de Ibiza Y bebimos margaritas Oye Cat Oye Una más, por favor Cat Una más, por favor Cat Oye Oye Hola, bechita loca Es tu nombre y licorca Oye Una más, por favor Cat Yo la conozco de Ibiza Y bebimos margaritas Oye Una más, por favor El amor Y bebimos margaritas No, no! Tengo una punto cuarenta, es para poner Tengo una punto cuarenta, es para poner Tengo una punto cuarenta 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 No me la vas a usar, tengo una punto 40 Y una gata pa' perrear, que con ese culo el locuro te revienta Guay andes con esa mini, tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Tírame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver la envidiosa, ¿dónde están? Que no se dejan, ver no me la hagas usar No lo quiero ser, no me la vamos a usar No lo quiero ser, tengo una punto 40 No me la hayan usar Tengo una punto 40 No me la hayan usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella, tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en pole en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo, de pasar factura Bravo Alejandro Bravo Alejandro Bravo Alejandro Bravo Baby Raza Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo, Koya The motherfuckin' Sensei Ese amor Llega así de esta manera No tiene la culpa Capallo de la sabana Porque es muy despreciado Por eso No te perdono llorar Este amor Este amor De casi esta manera No tiene la culpa Amor es tu ampeventa Amor en el pasado Ven, 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 ven Y yo voy a vivir así Vale Bamboleo Bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bammbolea Bambolea Bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así No tenes perdón de Dios Duele mi vida la fortuna del destino En el destino del desamparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad No es un día, no encuentro cine, nada Lo mismo ya callé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Que mi vida yo la quiero vivir así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!